Hoy hemos tenido una reunión del Consejo de Políticas Demográficas, que es un órgano de participación de toda la sociedad en las políticas demográficas de la comunidad. El análisis es bastante evidente. Es el principal reto político, es el principal reto de subsistencia de esta comunidad y necesitamos cambiar nuestras políticas y la orientación de nuestras políticas, como hemos dicho, de manera reiterada, porque los hechos son tozudos, los hechos son muy tozudos y esta comunidad sigue perdiendo población. Por tanto, tenemos que escuchar, tenemos que escuchar a todos, por eso está este Consejo de Política Demográfica y tenemos que ser capaces de reorientar nuestra política demográfica para centrarla no solo en el mantenimiento de los servicios, que es importante, sino, y lo que nos han pedido de manera reiterada, aumentar el número de oportunidades. Sin trabajo, sin oportunidades, sin empleo, no hay política demográfica viable. Ese tiene que ser el objeto de nuestra política demográfica. Ha sido un consejo extenso, en el que ha habido participación de muchos de los actores que estaban presentes y nos hemos emplazado para una reunión en breve, probablemente menos de un mes volveremos a tener ya una reunión más ejecutiva. Nos hemos explicado también las líneas, nuestro proyecto de ley de dinamización demográfica, todas las líneas políticas que está abriendo la consejería en inmigración, en otros campos, para favorecer nuestro cambio de dinamización en la política. Ha sido una reunión muy interesante, muy intensa y esperamos que productiva.